Mundo cool Así que olvídate de todo, prende un bate, súbete, vamos a volar Pa' que conozca la realidad En este mundo de careta, hermano de la falsedad Amante de la traición y nos rodea la maldad Así que olvídate de todo, siéntate bebé, que vamos a volar A un lugar donde temo tú y yo solo y nadie más Quiero apartarte de este mundo que está lleno de falsedad Hay que depurarlo bien pa' yo brindarle mi amistad Estoy sano pero paro en gravedad La felicidad por rato contigo es que yo me siento en paz Ahí afuera está en el mundo, mucha gente con maldad Se me hace difícil y distinguir a quien es de verdad Pero no le paro a na', estoy claro en la realidad Este mundo nada me careta y rodeado de maldad Prendo otro para, pero el sufrimiento no se va Por lo menos cuando estoy fumando se me olvida todo No estamos pensando en gente, amén pa'l que dobló Escuchando gente diciendo que solo me quiero yo No es porque me quiero yo, aprendí a cogerlo suave Dejo que todo fluya al final del tiempo que sabe Así que olvídate de todo, prende un bate, súbete, vamos a volar Pa' que conozca la realidad En este mundo de careta, hermano de la falsedad Amante de la traición y nos rodea la maldad Aunque el dolor nunca se va fumando, gare de ansiedad Me pregunto qué iba a pasar si el tiempo se le da pa' atrás Que si yo no me pegara ninguno se iba a doblar Pero eso no quita que mis dos abuelas descansen pa' Ya no hay más felicidad, tampoco quiero reír más No tengo nada menos maldad, estoy frío, me voy a congelar Te lo juro, no era así El destino me puso a cambiar El dolor se hace más fuerte cuando cae la madruga Así que olvídate de todo, prende un bate, súbete, vamos a volar Pa' que conozca la realidad En este mundo de careta, hermano de la falsedad Amante de la traición y nos rodea la maldad Así que olvídate de todo, prende un bate, súbete, vamos a volar Pa' que conozca la realidad En este mundo de careta, hermano de la falsedad Amante de la traición y nos rodea la maldad Amante de la traición y nos rodea la maldad